Había hecho muy bien el quiebro. Sigue. ¡Vamos a ver! ¡Otra acción para Zayans! ¡Gol! ¡Gol! ¡Verdague! ¡Yudi! ¡Para Aniquiladora! ¡Yudi! ¡Gol! ¡Gol! Están al límite. Continúa Sarismael. Nuevamente atrás. Para Ari Saez el disparo. ¡El remote! ¡Gol! ¡Deko! ¡Gol! ¡Se viene el córner! ¡Rabasa! ¡Pelota desde la derecha para Aniquiladoras! ¡El toque de Gema al remote! ¡Gol! 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 ¡Mach! ¡La lleva Carliña! ¡Carliña para Pionte Ari! ¡Carliña! ¡Gol!